Hola, mi nombre es Fernando y este es mi canal. Y en el video de hoy he decidido traer una reseña que como podrán leer en el título es sobre Atala y Elisa, escrito por Elisa Esteves. Atala y Elisa es un libro que nos narra la historia de Atala, que es una chica que decide abandonar la escuela para dedicarse completamente al arte, que es algo que la apasiona. Entonces, debido a que tiene bastante tiempo libre, debido a que se salió del colegio y a pesar de que trabaja, ella hace ilustraciones por pedido, tiene bastante tiempo libre, lo cual genera que ella empiece a tener una serie de reflexiones y pensamientos sobre sí misma y sobre todo lo que lo rodea. Entonces, todo lo que vive mientras está despierta va a estar reflejado en sus sueños y en vez de aparecer ella, va a aparecer Elisa, que es como la representación de ella en sus propios sueños. Y también vamos a ver a Raúl Gómez Jatin, que es una versión ficticia del poeta cartagenero imaginada por Atala y que aparece en sus sueños junto a Elisa. Atala y Elisa es una novela escrita en prosa poética, o así lo percibo yo, muy metafórica, en la cual seguimos a una chica que siempre está en constante cambio en sus pensamientos, siempre está pensando en muchas cosas y lo expresa de una manera tan bonita, tan, como les dije, metafórica. Y además de eso, te presenta una protagonista con la cual te puedes encariñar y con la que te puedes identificar en ciertos puntos, lo cual creo yo que es algo muy positivo. Además, como estamos centrados desde la mirada de Atala, o sea, todo el mundo de Atala lo vemos a través de sus ojos, lo que vendrán siendo los personajes secundarios, igualmente lo vamos viendo desde el punto de vista de Atala. Y los personajes secundarios me agradaron y me gustaron, pero no fue tanto, o sea, como que no les di mucha atención. Algunos sí, porque algunos eran bastante importantes para Atala, entonces Atala estaba constantemente pensándolos. Este libro nos da una mirada introspectiva a la mente de una joven. Está como siempre reflexionando acerca de todo lo que ve, acerca de sí misma. En este libro, además de eso, tocan ciertos temas un poco polémicos, entre comillas, porque no le veo lo polémico a eso, pero hay gente que sí es delicada con esos temas. Además, este libro es casi todo... Y algo que también hay que señalar es que el libro es mayormente narración, o sea, hay pocos diálogos y los pocos diálogos que hay son bastante cortos. Lo cual, para mí, sí fue un problema al inicio, pero después te vas acostumbrando. Además, con la hermosa narración metafórica que tiene la autora, de verdad es que te terminas enganchando del libro de una manera bastante impresionante. Este libro, al inicio, no quería leerlo. O sea, lo compré porque un primo lo había comprado, entonces cuando lo vi dije, qué libro tan bonito, también lo quiero, me llama la atención. Leí la primera página y al darme cuenta de que era casi todo narración, dije, no, porque yo soy más de los que prefiere un balance. Porque yo soy más de los que prefiere un balance, o sea, que haya bastante diálogo, pero que también haya bastante narración. En cambio, en este libro vas a encontrar casi todo narración. Pero cuando lo inicié a leer, que fue esta semana, que menos mal lo cogí esta semana, que es gracias a esto que le cogí tanto cariño, debido a que yo estoy pasando por algo similar por lo que pasa a Tala, lo cual ha generado que me pueda identificar bastante con ella, lo cual ha generado que le coja aún más cariño que lo que hubiera pasado antes, si lo hubiera leído desde antes, pudo que inclusive habría sido un libro muy meh para mí, desde mi punto de vista. Pero no fue así. Lo amé, como les dije, fue un problema al inicio, porque no estoy acostumbrado a que sea mucha narración, pero la narración va siendo tan bonita, que al final no importa, al final lo lees con ganas, con gusto. De verdad, es un muy excelente libro, el cual he decidido dejarle cinco estrellas en Goodreads, y que además de eso tiene una autora colombiana. Yo quiero ampliar más mi catálogo de libros, de los que he leído, con autores colombianos, debido a que casi siempre leo es autores extranjeros. Entonces, creo que fue un buen inicio con Atala y Elisa, con esta muchacha que es Elisa Esteves, que es el libro lo publicó el año pasado, en 2017, y ha ganado un premio, lo cual es completamente merecido, porque como les estoy diciendo, soy muy fan de este libro. De verdad que me ha gustado mucho. Lo recomiendo, sí, sí y sí. Que puede que no sea para todo el mundo, puede que no, porque además toca ciertos temas, que sí puede que a algunos no les agrade mucho, porque son considerados tabú, como por ejemplo la masturbación. No es spoiler, así que pueden estar tranquilos. Este libro es muy recomendable para público joven o adulto joven, debido a que nos va a presentar escenas tan cotidianas, lo cual puede generar que te sientas identificado con lo que le esté sucediendo a la protagonista. A mí, en lo personal, ese tipo de cosas me agradan. Algo que también me entró como conflicto fue el tema de que yo nunca había leído narración así, una narración así, siempre había leído narraciones normales, esto es, si no estoy mal, esto es prosa poética, como dije al inicio. Tiene muchas metáforas que se entienden, se entienden, pero al inicio sí se me hizo un poco extraño, pero después te acostumbras y lo amas y como podrán ver. Es un libro, además de todo, cortico. Creo que tiene 201 páginas, sí, tiene 201 páginas. La letra es bastante, bastante grandecita. Y además, la autora, que es Elisa Esteves, también es pintora, también es artista, dibuja, entonces ella hizo lo que entra haciendo su portada. Y al inicio de cada capítulo tiene un dibujito que puede ser de flores o de algún bichito, porque al artista le gusta bastante todo el tema de la naturaleza. Algo que no mencioné es que Atalia Elisa, además de eso, está basado en las vivencias personales de la autora. Por ende, vamos a ver que al igual que Atala, la autora también dejó el colegio para dedicarse a ser artista, realmente eso también es escritora. Este es su primer libro y el único que ha publicado hasta la fecha, que espero que publique más. Si publica más, evidentemente lo compraré, porque amé demasiado a Atala y Elisa, amé demasiado a este libro. Entonces, sí estoy esperando el libro de esta muchacha más adelante, que es bastante joven, solo tiene 18 años. Bueno, creo que eso es todo. Ya he dicho bastante, he dado razones para leerlo. Eso, como dije, es un libro que me gustó bastante, es un libro que recomiendo mucho y espero que lo lean. Si lo leen, déjenlo en los comentarios. No sé si se podrá conseguir en otros países. Este se consigue fácil en mi país, que es Colombia, porque la autora es colombiana, entonces lo puedes conseguir en Panamericana o en la librería nacional. Es más, acá atrás. Ve que trae el loguito, si se enfoca. De la librería nacional. No es caro, este libro es bastante económico en comparación a otros. Entonces, muy recomendable al 100%, 5 estrellas, lo amé mucho. Yo soy fan y me atrevo a decir que se ha convertido en mi libro número uno, mi libro favorito. Nunca había disfrutado de un libro tanto como este. Nunca me había identificado tanto con un personaje que con Atala. De verdad, es todo muy bonito, todo muy introspectivo, como les dije, pero al mismo tiempo nos narra sus vivencias, al mismo tiempo nos narra todo lo que les rodea. Tiene ciertos pensamientos que yo he llegado a tener. Entonces, eso hizo que le agarrara cierto aprecio al libro. Es un libro que sí voy a querer leer de nuevo más adelante. Es un libro en el cual voy a ir a uno de estos papelitos de acá y voy a leerlos cada cierto tiempo, porque lo que marqué acá o fueron escenas muy fuertes que me dejaron como, oh, o fueron escenas que de verdad fue como que me sentí muy identificado con lo que dijo, o fueron pedacitos de la narración en donde dice cosas demasiado bonitas y demasiado acertadas y además de eso, muy metafóricas, que de verdad a mí me dejan muerto en el piso. Así que sí, completamente recomendado y creo que hasta aquí el video. Espero que no quede muy largo, no va a quedar muy largo. Así que nos vemos la próxima semana que he decidido que los videos los voy a subir todos los sábados a las 4 de la tarde y espero cumplir mi palabra. Así que, adiós. ¡Ay! Mientras... Mientras editaba me di cuenta de que no grabé esto, así que si les gustó el video, por favor, suscríbanse abajo, activen la campana para que les avisen de mis videos y siganme en todas mis redes sociales que las dejaré acá y abajo en la caja de descripción. Y danle like. Adiós. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!